¿Por qué? ¿Por qué? No me dejas, yo sé por qué Será Que a ti te gusta el merecumber ¿Por qué? No me dejas, yo sé por qué Será Que a ti te gusta el merecumber Me dice que es sabroso Y yo no sé por qué Será el merecumber Que yo bailo sabroso Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué haré Si te gusta el merecumber Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué haré Si te gusta el merecumber Te vas Y yo sé que vas a volver ¿Por qué? ¿Por qué? A ti te gusta el merecumber ¡Ay, te vas! Y yo sé que vas a volver ¿Por qué? ¿Por qué? A ti te gusta el merecumber Me dice que es sabroso Y yo no sé por qué Será el merecumber Que yo bailo sabroso Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué haré Si te gusta el merecumber Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué haré Si te gusta el merecumber ¡Ay!